Música Provienen de linajes ancestrales. En sus árboles genealógicos figuran todas las ramas posibles de la realeza. Soberanos, príncipes y princesas, de monarquías que fueron y ya no son. Tronos vacíos, reyes sin corona en el siglo XXI. Música Constantino de Grecia, Miguel de Rumanía, Nicolás. Nicolás de Montenegro, Ernesto de Hannover, la gran duquesa María Vladimirovna Romanova, Víctor Manuel de Saboya, Simeón de Bulgaria, Leca de Albania, Don Duarte de Portugal. No existe país europeo, por más consolidada que esté la república, que no tenga un pretendiente a ocupar el trono, aunque este no exista desde hace casi un siglo. Todas las repúblicas europeas que actualmente tienen presidentes de sus repúblicas antiguamente eran monarquías. Si exceptuamos a Suiza, todas las demás tienen jefes de casa real que han sido reyes, reinantes, como es el caso, por ejemplo, de Simeón II, como es el caso de Miguel I de Rumanía, u otras que son jefes de casa reales porque sus antepasados fueron reyes de esos países. Y actualmente, bueno, pues en algunos pretenden volver a reinar, en otros sencillamente mantienen más o menos dignamente esa herencia recibida, pero en todos los casos son conscientes de ser quienes son, de ser jefes de sus casas reales. Los pretendientes, los herederos de aquellas monarquías históricas, son hijos, nietos y hasta bisnietos del exilio, supervivientes del ostracismo, del silencio, incluso de la persecución. Casi todos ellos sueñan, sin embargo, con el día en el que se sienten de nuevo en el trono perdido, en el que la monarquía vuelve a ser el régimen político de su patria, el día en el que la corona se ciña de nuevo a su cabeza. Yo siempre he dicho y he pensado que sería muy bueno para Portugal tener como jefe de Estado un rey. Don Duarte de Braganza, duque de Braganza, es el jefe de la Casa Real de Portugal y es el jefe de la llamada rama miguelista de la Casa Real portuguesa, en la cual recayó la jefatura de la Casa después de la extinción de la rama, digamos, liberal de la Casa Real, que es la rama de Doña María II de la Gloria. Mucha gente dice, ah, si fuera una monarquía sería diferente. Simión II, rey de los búlgaros, o zar de los búlgaros, que es como se le suele llamar, es hijo de Boris III, que fue rey de los búlgaros, como nieto de Fernando I, también rey de los búlgaros, y empieza a reinar con seis años, muy jovencito, en 1943, con una regencia, lógicamente, por esa edad, hasta 1946, cuando la monarquía en Bulgaria queda abolida y el rey que nunca abdica, no abdica al salir de Sofía, pues se va al exilio y vivió su exilio, la mayor parte de su exilio en España. Si los albaneses quieren una monarquía, estaremos preparados. Leca II de Albania, o de los albaneses, es hijo de Leca I, y a su vez, nieto también de Zoc Zogú, que fue el primer rey de los albaneses. Al morir su padre, que muere en Tirana, y está enterrado en Tirana, pues él sucede en la dinastía albanesa, que es una dinastía muy corta, porque, como digo, nace con su abuelo. De estirpe ancestral, pero en el siglo XXI, los soberanos sin trono, los herederos de monarquías olvidadas, han sabido adaptarse a los tiempos que corren. Pueden ser empresarios, diplomáticos, o dirigentes en una gran corporación. También, algunos, como Leca de Albania, o Don Duarte de Portugal, colaboran con los regímenes republicanos de sus países. Nuevos tiempos, nuevos reyes. Aunque todos mantienen, digamos, el legado histórico que les corresponde como jefes de sus casas, no todos pretenden volver al trono. De hecho, alguno de los príncipes, de estos príncipes jefes de casa, que ha tenido oportunidad, probablemente, de, digamos, de intentar volver al trono, no lo ha realizado, no lo ha conseguido. Lo que sí se dice, dicen siempre, es que están dispuestos a aceptar ese encargo, si es que su pueblo se lo encarga así. Una vez quedaron atrás los malos tiempos, el couché y la televisión han devuelto a las familias reales que perdieron su trono el brillo, los colores de los objetivos, el fasto de los viejos tiempos, el aura de ese glamour que siempre ha rodeado a la realeza, elegancia, encanto, fascinación a todo color. La crónica social resplandece de nuevo. Claramente, luego, estas familias reales en el exilio tienen, además de su faceta política, digamos, la menos glamurosa, podemos decir, luego sí está toda esa faceta glamurosa de estas familias, que al ser primos de todo el resto de familias reales, incluso de las reinantes, pues han mantenido amistad y parentesco. Han logrado también mantener ese aura de glamour, ¿no?, que hace que a la gente le haga soñar y que al público en general le genere ilusión y que quieran seguir sabiendo de ello. La estirpe tiene mucho que ver. Las familias reales europeas, con o sin corona, están emparentadas entre sí. Constantino de Grecia es hermano de la reina Sofía de España. Simeón de Bulgaria está emparentado, fuertemente, con la Casa de Saboya, Duarte de Portugal, con los Orleans Braganza. Es inevitable que esos lazos de sangre se manifiesten en forma de bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones de mucha altura, crónica familiar, crónica social. El público quiere asistir. Se los ha visto en las bodas reales, se los ve en las ceremonias privadas de reyes reinantes, se los ve en los veraneos de las familias reales, como es el caso de Constantino de Grecia, y sus hijos durante muchísimos años veranearon con la familia real española. En ese sentido, pues quizá la familia real griega y la familia real búlgara, pues han sabido mantener ese aura de glamour, quizá por su conexión también con la familia real española, que es una familia muy cercana a ambas, no solo por parentesco, sino también por amistad, e incluso por edades similares entre hijos. La crónica social, las andanzas de los royals, tiene brillo para mucho tiempo. Los herederos de la realeza sin trono siguen la estela de sus padres y se convierten en nuevos protagonistas. Objetivos de las cámaras, sus vidas, idas y venidas, ocupan resmas de papel satinado. Hay crónica para rato, y en portada, jóvenes con mucho gancho. El hijo mayor de Constantino de Grecia, es verdad que ha logrado conservar ese aura de glamour que pocos tienen, precisamente también por su matrimonio con Marie Chantal Miller. Todo ese entorno que tienen ellos, muy cercano al mundo de la moda y del diseño, pues los ha logrado convertir en unos personajes personajes muy deseados y muy admirados por la gente. Pablo y Marie Chantal, de Grecia, son reyes del papel couché por muchas razones, pero entre otras razones porque los dos tienen muy buena pinta, porque además ella pertenece a una familia muy adinerada y que ha sido ya antes, digamos, protagonista en el papel couché. Y por tanto, bueno, pues este, digamos, glamour que tienen muchos príncipes y el caso de Pablo y ella es especialmente significativo, pues hace que efectivamente estén mucho en la prensa. Pero de ahí a que ellos pretendan volver al trono, yo lo veo muy complicado y realmente no creo que sea su pretensión actual. Pablo de Grecia se dedica desde muy joven al mundo de las finanzas en Londres, tiene sus propias empresas allí en Londres y su mujer que es diseñadora tiene sus empresas también en Reino Unido y ellos en ningún momento aspiran a volver a Grecia o aspiran a reclamar derechos dinásticos, ni mucho menos. De hecho, él nunca ha querido volver a Grecia porque su vida ya está creada en Londres, sus hijos estudian allí, entonces lo ven imposible ya. Y su padre, el rey Constantino, ya lo tiene muy asumido, que su hijo no va a volver a Grecia. Más allá de la vida social, más allá de trayectorias diferentes, edades distantes, historias diversas, hay algo en común. Cualquiera que sea la monarquía que encarnen, todos ellos comparten características similares. Unos sentimientos, unas nostalgias, unos deseos, unas emociones. El peso de ser un rey o un heredero sin corona. Se daba la situación de que yo siempre tenía muchos guardaespaldas, mucha seguridad, porque sobre nuestras cabezas vendía la pena de muerte. El régimen comunista nos había condenado a muerte porque éramos la única alternativa al régimen. Por un lado, durante la Segunda República, antes del fin del retorno de la democracia, había muy poca exposición pública. Prácticamente nunca he ido a la televisión. Entrevistas, grande presa, nunca hablaba conmigo. Y la censura del Estado también cortaba. Decía algo que la censura no parecía que no estaba muy bien, lo cortaba. Es difícil porque obviamente me han pasado muchas cosas duras y desagradables. Si un día el pueblo portugués cree que será mejor tener un rey en vez de un presidente de la República, naturalmente que estamos todos, tú y yo y mis hijos, enteramente a disposición del país. Desde mayo de 25 empecé la aventura de mi vida. Y fue muy bonito porque estaba toda la familia. Ainda hoy todos los primos dicen que tu boda fue la boda donde estábamos todos. Ha venido tanta, tanta gente que fue muy especial. Hay que visitar el decadente, pero bello, caserón de San Pedro de Sintra, a 40 kilómetros de Lisboa, y recorrer con su ocupante, porte noble, bigote imperial, el inmenso jardín, musgo y verdín, hiedra y árboles centenarios, para adentrarse en los recovecos históricos de una antiquísima casa real, para conocer en la intimidad al heredero de una corona que sueña en su país con recuperar el trono. Eduardo Pío de Braganza. El pasado, el presente y el futuro. Si un día el pueblo portugués cree que será mejor tener un rey en vez de un presidente de la República, naturalmente que estamos todos, tú y yo y mis hijos, enteramente a disposición del país. El titular de la corona portuguesa, al que todo el mundo llama Don Duarte, nació en Suiza, aunque en el territorio portugués de su embajada. Su padre, Duarte Nuño de Braganza, no pudo regresar a Portugal con la familia hasta 1950, cuando el pequeño Duarte tenía tan solo cinco años. Sabíamos que era realmente una familia con una responsabilidad histórica que había empezado en 1111 cuando Afonso Enríquez fue aclamado rey de Portugal. Eso sí, eso se aprendió desde muy pequeño. El exilio para un rey sin corona o para un jefe de casa real que no puede pisar un país es una de las mayores desgracias que se puede tener. No olvidemos que para los jefes de casa real de toda Europa, la unión con su país, la unión con su pueblo es esencial. Y el vivir fuera de sus lugares de nacimiento o de donde han nacido sus antepasados han reinado durante generaciones y generaciones es un gran dolor. En algunos casos, además de eso, supone lógicamente la pérdida de un estatus de un nivel de vida que no pueden mantener porque en sus países pueden tener casas, pueden tener propiedades y generalmente cuando son exiliados pierden todas estas propiedades y por tanto pierden el nivel de vida que podrían tener si vivieran en sus países. Mi padre no era optimista, era bastante pesimista. Decía, tenemos siempre que estar preparados para un exilio. Nunca sabemos cuándo cambian las ideas y de subito tenemos que salir. El regreso, la vuelta del exilio a sus propios países convertidos en república, no siempre fue fácil. Reyes, herederos, convertidos en la práctica en simples ciudadanos, buscando, a veces clandestinamente, a los que permanecieron fieles a la monarquía, reivindicando sus derechos históricos. Don Duarte de Portugal ha seguido los pasos de su padre, mantener viva la llama monárquica. Mi padre tenía una vez al año un gran meeting, una gran reunión donde venían 20.000, 30.000 personas o más a la Quinta de San Marcos donde vivíamos, cerca de Coimbra, en una enorme reunión. Pero no había mucho más en el sentido que el movimiento monárquico tenía delegaciones dentro del país. Mi padre y yo preferimos visitar los grupos monárquicos en diferentes regiones, pero había siempre que haber un cierto cuidado, en fin, el gobierno no les gustaba mucho manifestaciones de carácter político. No eran prohibidas, pero había algunas limitaciones. limitaciones. El duque de Braganza, sin embargo, no está anclado en el pasado y, como otros, no ha dudado en incorporarse a lo que sus conciudadanos han elegido y colaborar con un régimen que es la antítesis de sus ideas. Facilita las relaciones de la República con las antiguas colonias portuguesas y visita toda suerte de municipios y comunidades con el beneplácito de todos los partidos políticos. La realidad se impone. En Portugal hay muchísimos alcaldes que nos invitan para ceremonias históricas, culturales. Por año visitamos alrededor de unos 40, 50 municipios que nos invitan para acontecimientos varios. Oficios en el sentido que es por invitación de alcaldes de todos los partidos, desde demócratas cristianos, socialistas, comunistas, todos los partidos nos invitan. Y eso es muy simpático realmente porque muestra que la familia real tiene una misión de cultura, defensa de los valores permanentes de Portugal mismo viviendo en un sistema republicano. Colaborar con sus repúblicas pero sin dejar de soñar con el trono, con el restablecimiento de la monarquía, con la vuelta a un sistema político que está enraizado en lo más profundo de su historia familiar. Así hayan pasado años, décadas e incluso siglos. El restablecimiento en el poder de su casa real sigue siendo un objetivo prioritario. Tiene que ser el país a comprender y a tomar la iniciativa pero la constitución es muy poco democrática en el sentido que prohíbe el cambio de la forma republicana de gobierno no se puede cambiar. Entonces hay necesidad de dos terzos del parlamento para cambiar la constitución y permitir un referendo. Ya tivemos más de mitad del parlamento favorable al cambio pero no llegó a los dos terzos necesarios. Cuanto a la población tener la cultura política suficiente para mirar lo que pasa en los países de Europa que tienen raíz y raíces que los portugueses conocen muy bien a Inglaterra, Luxemburgo, Bélgica, donde hay miles y miles de portugueses viviendo en España, etc. Y comprender que si esos países están mejor que nosotros en parte es debido a la institución política del jefe de Estado independiente sin connotaciones partidarias y que esto ayuda a la democracia a desarrollarse libremente. Duarte de Portugal, el titular de la corona, comenzaba a tener fama de solterón de oro cuando a los 50 años en 1995 se casó con Isabel de Heredia, una noble portuguesa que abandonó su actividad profesional como mujer de negocios para dedicarse a la familia y a la monarquía perpetuando la línea dinástica. Sabía que era una vida difícil de sacrificio, de exposición, yo soy muy discreta, no me gusta aparecer todo el tiempo y sabía que tenía una responsabilidad, no podría ser para brincar de princesa, que es una misión, entonces tenía que pensar si era capaz de, hasta porque era mi mejor amigo, era mucha cosa para pensar. Tratándose de reyes y princesas, exiliados o errantes, no es para menos que la historia de amor entre Isabel y don Duarte esté construida románticamente con presencias y ausencias, con distancias y cercanías prácticamente a lo largo de todas sus vidas, amores eternos. Lo conocí en pequeña, me enseñó a nadar, después mi familia ha ido para Brasil porque teníamos la revolución y cuando tenía 16 años todas las veces que Duarte venía a São Paulo, que es donde nos quedábamos, se quedaba en nuestra casa, después volví a Portugal en los años 90 y empecé a trabajar y estábamos en Algarve y unas primas muy simpáticas y muy bonitas se quedaron ahí también y empezaron a cerrarme a Duarte y me quedé furiosa. Fue ahí que descubrí. Desde mayo de 25 empecé la aventura de mi vida y fue muy bonito porque estaba toda la familia, ainda hoy todos los primos dicen ah, tu boda fue la boda donde estábamos todos porque como Duarte es muy querido por toda la familia ha venido tanta, tanta gente que fue muy especial sobre todo el pueblo también fue muy cariñoso se sentía que Portugal estaba en fiesta es eso que sentí. Convertirse en la esposa del heredero a una corona todavía no ceñida es tarea difícil para una mujer independiente trabajadora el matrimonio en estos casos no se reduce a otra persona abarca una dinastía unos compromisos unas obligaciones otra vida real. Brasil se dice cuando nos rodeamos tenemos que rezar entonces cuando dice que sí es un sí completo es una entrega total y no me arrepiento a veces es difícil a veces no quiero estar quieta y calma y tengo que hacer cosas que más tienen que hacer es así. Sobre todo mi vida particular que es un poco más exposta sobre todo eso pero al mismo tiempo en Portugal es tan simpática la gente es tan natural cuando estoy en la calle me preguntan cómo están nuestros hijos nuestros niños no son los míos son de todos Alfonso normal naturales fue un momento increíble regresamos un día de verano hacía mucho calor y fuimos recibidos por miles y miles de personas el entusiasmo el entusiasmo la alegría de regresar al país y ver a la gente compartir su amor fue increíble es increíble rodeada por los alpes dináricos se encuentra Tirana la capital de Albania y entre sus calles tumultuosas y sus edificios racionalistas se halla la residencia real por cuyos aledaños asoman vestigios de tiempos pretéritos en sus jardines un joven de 34 años ropa informal reivindica la monarquía Leka Anwarzog rey de Albania la situación en Albania es algunos dicen que se encuentra en un periodo de transición prolongado es un país que está cambiando Albania tiene una población muy joven una población que quiere ver cambios que quiere consolidar realmente la economía albanesa este príncipe nieto del último rey que reinó es también hijo del exilio nació en Sudáfrica en un hospital declarado territorio albanés para la ocasión y no pudo regresar a su país hasta el año 2002 entonces su vida cambió para siempre fue un momento increíble regresamos un día de verano hacía mucho calor y fuimos recibidos por miles y miles de personas el entusiasmo la alegría de regresar al país y ver a la gente compartir su amor fue increíble un instante era un adolescente en Sudáfrica y el siguiente me encontraba frente a los medios de comunicación albaneses que no paraban de hacerme preguntas intentando hacer entrevistas en albanés lo cual me resultaba muy difícil porque acababa de volver al país fue uno de los mejores días de mi vida en albania en albania están intentando un poco reproducir el modelo de éxito que hubo en rumanía de acercarse a las instituciones de ser funcionales al estado de intentar ayudar de alguna manera sin ser una institución oficial pero sí intentar ayudar en el papel de antiguos monarcas o de antigua familia real creo que él está intentando de alguna manera imitar ese ejemplo de éxito porque en el caso de Rumanía la princesa Margarita es un personaje muy popular con muchísima popularidad con muchísimo cariño de la gente y también sobre todo despertando el interés y del gobierno que el gobierno o personas del gobierno se sientan con ella para hablar y ver cómo ayudar al pueblo pues en el caso de Albaña yo creo que también están intentando generar una figura que sea de interés y que sea cercana y que también pueda sentarse con las autoridades públicas con las autoridades de los gobiernos para poder realizar políticas o campañas o poder ayudar de alguna manera al pueblo juntos Albaña es uno de los países en los que la monarquía tiene posibilidades reales de volver al poder se han puesto de acuerdo en ir a un referéndum para ver si habrá una república o una monarquía en Albania creo que puedo llevar mucha estabilidad al país porque no estoy atado a ningún partido el país balcánico ya celebró un referéndum en vida del padre del actual rey y la popularidad creciente de su hijo Leka y el régimen monárquico alientan la esperanza de volver a repetir la consulta la situación era muy difícil pero la monarquía ganó el referéndum albanés por desgracia el resultado se cambió unas semanas después el resultado oficial fue 56% a favor de la monarquía pero se declaró que hubo irregularidades con el 25% de los votos a favor de la monarquía lo que ha sucedido desde entonces es que el presidente en aquella época y el jefe de la oposición en aquella época los dos han declarado que el referéndum fue manipulado Leka de Albania sabe bien lo que es el exilio su padre único hijo de los reyes Sog y Geraldine tuvo que abandonar el país cuando solo tenía tres días de vida él mismo nació y se educó en Sudáfrica como un chico normal hasta que un día tuvo conciencia de que iba a ser el heredero a un trono sin corona Recuerdo el momento preciso mis padres nunca permitieron que mi condición se me subiera a la cabeza y la idea querían que fuera normal querían que tuvieran los pies en el suelo en todo momento y solíamos hablar a menudo de Albania nos centrábamos en la mentalidad de los albaneses en los códigos de honor de Albania Leca como otros reyes y herederos exiliados nunca perdió el contacto con sus conciudadanos en su país de acogida recibía viajeros noticias incluso apoyo para el regreso mantener viva la llama de la patria la llama de la monarquía formaba parte de su educación Albania y su gente siempre presentes lo tuvimos siempre la familia real albanesa era el único gobierno en el exilio que nunca renunció a su posición ni mi abuelo ni mi padre abdicaron nunca y nunca cambiamos nuestra nacionalidad mi padre siempre me educó de forma que estuviese preparado para trabajar para Albania quería que la familia real albanesa y yo estuviéramos preparados para servir al pueblo albanés por eso crecí con la diáspora albanesa me educaron muchos tutores albaneses quienes se aseguraron de que recibía una educación y una preparación para servir al país educado para regresar educado para Albania y para su monarquía le caerá aún un jovencito cuando finalmente pudo conocer la que era su patria el regreso de la familia real tras la caída de la dictadura fue un acontecimiento y pese al miedo que aún subsistía en la población miles de personas lo recibieron a la llegada a Tirana lo primero de todo quería quería ir a la región de mi abuelo para conocer los orígenes de la familia la aventura no había hecho más que empezar empezamos a viajar por todo el país íbamos a ciudades diferentes nos reuníamos con gente diferente fue una de las lecciones más difíciles y rápidas que pueden darle a uno fue un aprendizaje muy muy difícil intentar conocer en profundidad el idioma asegurarme de que estábamos haciendo las cosas bien había estudiado la historia albanesa estudié el idioma albanés y la cultura pero cuando regresas al país empiezas a entender que cada zona es muy diferente cada región tiene su propia mentalidad sus propias tradiciones y empiezas a entender cómo funcionan las cosas en los nuevos tiempos la mayoría de las monarquías no reinantes no han dudado en integrarse en el sistema republicano que gobierna sus países leca de albania ha sido asesor del presidente de la república y ha trabajado para el ministerio de exteriores y el de interior monarcas al servicio de la república en muchos países los jefes de casa y sus herederos trabajan en pro de su país en diversos puestos en puestos oficiales o semioficiales algunos son reconocidos el caso por ejemplo de nicolás segundo de montenegro donde que es un que es jefe de la casa real de montenegro se le concede un tratamiento semioficial se le ha concedido una residencia oficial es una persona efectivamente que tiene un carácter semioficial en montenegro y lo mismo pasa con el duque de braganza a cuya boda por ejemplo la boda que realizó con isabel de heredia cuando él tenía 50 años de edad ya una boda tardía acudieron prácticamente todo el cuerpo diplomático todo el gobierno en pleno portugués con mario suárez a la cabeza en fin son príncipes que de alguna manera gozan en sus países de cierto reconocimiento oficial o semioficial he tenido el gran honor de trabajar en tres instituciones diferentes de Albania fue una experiencia personal que me permitió llegar a conocer la situación en el país conocer la situación albanesa en la política internacional las conexiones y las relaciones la monarquía albanesa es una institución que une a la gente Elia Saaria también sufrió un giro inesperado en su vida actriz cantante parisina de adopción un día se cruzó en su vida algo más que un príncipe azul todo un rey ella que había interpretado el sueño de una noche de verano iba a vivir esa obra plagada de fantasía sueños amor y magia ¿puedo empezar? sí bueno nos conocimos en Albania durante mis vacaciones de verano en aquella época yo vivía en Francia donde cursaba mis estudios y durante el verano nos conocimos en Tirana y desde entonces no nos hemos separado fue en 2008 yo tenía que volver a Francia porque me quedaban todavía dos años de estudios de modo que durante dos años vivimos una historia de amor a distancia supuso un gran esfuerzo porque queríamos estar juntos y enseguida tuvimos que separarnos aquella obra fantasía sueños amor y magia que Elia interpretaba se ha convertido en realidad Elia es ahora toda una princesa que como su consorte sueña con el día en el que pueda sentarse en el trono albanés sueños de princesas y reyes y estar presente en la sociedad albanesa eso es muy importante porque ese era el sueño de los padres y los abuelos de Leca volver a Albania no solo para vivir en Albania sino también para estar presentes y cerca de la gente y ayudar a promocionar Albania y a lo mejor cambiar a lo mejor cambiar la vida de la gente así que esperamos ser un modelo positivo y estar cerca de la gente esta vuelta a Bulgaria y así la emoción tremenda de devolver o de pisar el suelo patrio como se diría al cabo de medio siglo la boda de los príncipes celebrada en el palacio de las brigadas la residencia que fue del abuelo rey tenía un componente más allá de la propia historia de amor para Leca ha sido una gran oportunidad para ser más visible a su casa real acudieron invitados de mucho tronío para hacer brillar a la nueva monarquía albanesa queríamos algo dentro de las tradiciones de la familia real el oficio religioso fue probablemente el mejor ejemplo el matrimonio fue bendecido por oficiantes de las religiones principales de Albania católicos y musulmanes protestantes y ortodoxos dotaron a la boda real de brillos ancestrales luces históricas entre tanto en las calles de Tirana muchos conciudadanos celebraron también el enlace el futuro de Leca y Elia en la plaza Nias en el centro de Sofía la capital de Bulgaria se alza un hermoso edificio del siglo XIX estilo chateau hoy convertido en museo nacional de arte antigua residencia de los reyes de Bulgaria hogar de los reyes Boris y Juana fue también una suerte de prisión para su hijo un rey niño de nueve años Simeón hoy nos recibe en su otro hogar el de Madrid en el que vivió décadas de doloroso exilio en las que la esperanza se fue esfumando esperanza tuve muy poca porque he leído mucho y me mantenía siempre al tanto de lo que pasaba dentro del país pero regresando a Bulgaria y los primeros años me di perfectamente cuenta de que el gran público si se quiere había sido tan condicionado por los 50 años de comunismo poniendo todo lo negativo sobre las monarquías o la monarquía en sí y que nuestra democracia recién nacida en el 89 era tan frágil que viniendo en ese momento que habían adoptado el parlamento la decisión de que fuese una república me parecía hasta poco ético de decir en un momento aquí hay otra alternativa en 1946 cuando Simeón tenía nueve años y llevaba tres como rey de Bulgaria vio en arresto domiciliario como su país cambiaba de régimen y se convertía en una república socialista comenzaba entonces el largo viaje del exilio primero en Egipto y después en España un viaje que habría de durar 50 años años de tristezas y recuerdos de ilusiones y esperanzas de memorias y luchas hasta que llegó un día de mayo de 1996 pues la vuelta a Bulgaria y así la emoción tremenda de volver o de pisar suelo patrio como se diría al cabo de medio siglo porque fíjese lo que es medio siglo es una vida entera en que uno ha estado y ha vivido con la prohibición de poder regresar el tiempo no había pasado en cierto modo tanto o sea de repente me di cuenta que no había la distancia infinita de 50 años o dos tercios de mi vida es como si se acortara de repente la profundidad del tiempo Simión II de los búlgaros a pesar de haber vivido en Madrid su exilio larguísimo exilio siempre estuvo unido a su país siempre estuvo recibiendo noticias de su país siempre recibió gente de su país en Madrid y aunque no podía viajar a Sofía siempre estuvo con ese contacto directo y muy cercano a su país ha sido siempre un apasionado de Bulgaria y la razón yo creo de haberse presentado a las elecciones con su partido yo creo que es una razón de querer hacer algo por su país el rey Simión es un caso excepcional entre los reyes sin corona a su regreso a Bulgaria participó en el año 2001 en las elecciones democráticas y las ganó fue nombrado primer ministro el único caso en la historia en que un monarca destronado recupera el poder político bajo formas republicanas el pueblo búlgaro dio una lección de tolerancia que a mí me dio unos ánimos y una alegría enormes de ver que aceptaron acataron los resultados porque durante dos generaciones no se oía si es que se oía algo era solo negativo y que mucha gente que me detesta o que en fin se considera enemiga o lo que fuera acepte que este individuo de repente sea primer ministro sin salir a la calle pues encuentro que eso es digno de de subrayarlo si hubo comentarios a veces por supuesto humorísticos si se puede decir o divertidos pero por regla general era elogiosos no por dar covas si puedo decir coloquialmente sino viendo lo que es como desafío el cambiar de sombrero y enfrentarme con esas circunstancias no tuve nunca un comentario negativo en el sentido como has hecho esto abdicas entre comillas de las prerogativas reales y tal no eso creo que ni yo lo he sentido de tal modo yo encontraba que servir al país era lo esencial o lo principal lo que más me llamó la atención de Simeón de Bulgaria es su honestidad su buena memoria para muchísimos detalles de toda su vida y también digamos su educación cosmopolita porque siempre se nota cuando se habla con él tanto su infancia en Bulgaria en Alejandría en Madrid el hecho de haber estudiado en una academia militar en Estados Unidos habla muchísimos idiomas suele tener frases incluso refranes o proverbios en diferentes idiomas y los va digamos mechando en su conversación y se convierte en una conversación muy interesante Simeón segundo rey de los búlgaros se casa en Suiza se llama Margarita Gómez Acebo y Cejuela y tuvieron cinco hijos los cinco hijos por cierto los llamó a todos con la misma inicial con la K y fueron educados en España Simeón de Bulgaria radicado en España se casó con Margarita Gómez Acebo miembro de una de las familias más tituladas de la aristocracia española a la que se le reconoce el título tratamiento de reina tzaritza para los búlgaros Simeón segundo rey de los búlgaros se casa en Suiza con una señora que era hija de un matrimonio que había sido asesinado en la guerra civil y que se había criado con sus abuelos los marqueses de Cortina se llama Margarita Gómez Acebo y Cejuela y es una familia muy conocida como familia noble titulada en España y tuvieron cinco hijos los cinco hijos por cierto los llamó a todos con la misma inicial con la K y fueron educados en España Margarita ha acompañado a Simeón en la desdicha y en la felicidad años de anhelos y esperanzas siempre a su lado especialmente en la inmensa alegría del regreso al país del que había sido reina sin siquiera haber pisado para ella fue toda una una sorpresa enorme o una revelación pero también supongo que una alegría por por su marido porque había visto el empeño que yo había puesto en mantener siempre el contacto con nuestra gente y además con con el hecho de 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 volver de un modo que demostraba que no éramos los enemigos del pueblo o cosas de estas que habían intentado pintar durante tantos años uno de sus nietos boris príncipe de tirnogo es el actual heredero de la corona tras el dramático fallecimiento de su padre el príncipe cardan a él le corresponderá en su día heredar el título de un abuelo que se caracterizó por no dudar en descender del trono y pedirle a su pueblo que lo llevara al parlamento nuevos tiempos nuevas monarquías nuevos consejos primero que conozca a fondo a fondo a fondo la historia de Bulgaria segundo que conozca a la gente bien y hable el idioma bien para para poder orientarse y la tercera prudencia una cosa es el anhelo otra es la realidad y otra es las circunstancias el hecho de de mantener la la tradición la idea en sí pues es algo pero de ahí a extrapolar que uno va hacia algo que cambiaría el sistema o la forma de gobierno pues eso ya no yo soy terriblemente realista sueños deseos esperanzas pero también los pies en el suelo de los nuevos tiempos reyes herederos en terrenos republicanos bajo el peso de un linaje unos ancestros una historia que se pierden sus propios orígenes tronos vacíos reyes sin corona que te un poco más oír de los juegos en el futuro de la sangre 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 de la sangre. Gracias.